Bueno, a lo mejor te acordás de esto. ¿Quiénes son? Los Quintillizos Riganti. ¿Los recuerdan? No se hagan los que no se acuerden, porque todo el mundo ya tiene una edad. Famosísimo. Bueno, fue muy famoso. Imaginen esto ahora. De repente gatean, de repente caminan, de repente tienen una vida, intereses. Ahí están, según pasa el tiempo, ahí abajo y en ese color medio sepia. Ahí están. Bueno, y en un momento uno de los cinco dice mi misión en la vida es ser para empezar intendenta de San Isidro. Está con nosotros Catalina Riganti. Ahí está Catalina. ¿Cómo estás? Mostrá la foto a ver quién es ella. De los cinco, a ver si adivinan. A ver, dejamos a ver. A ver. Ahora vamos a... Ahí está, imposible. No, no, no está tan difícil, ¿eh? El de barba. Primera derecha. ¿Cómo? Segunda a la derecha. Primera... La del medio. ¿Vos sabés cuál es? Ay, chico, que soy obvio que sé. Dice si sos sabés qué es. Miren, le doy una pista. A ver. Ya perfilaba distinto que mis hermanos. ¿Só la del medio? La del medio. ¿La del medio? La del medio. No, la que está sola, sin que mi papá me agarre. Ah, no te quiero analizarte. No te voy a analizar. Independiente. No te quiero analizar. Acuario, 100%. Vamos a refrescar. ¿Ustedes fueron quintillizos por algún tratamiento natural? ¿Esto es natural o de lata? Bueno, no, es un tratamiento que en los 90 se puso bastante de moda, que es fertilidad asistida, se llama. Si no es in vitro, es asistida. Nosotros somos los segundos quintillizos del país. Los primeros son los diligentes que tienen como 78 años, que eso sí fue un caso natural, digamos, y después nosotros. Entonces, bueno, fue un caso bastante revolucionario. Se acordarán, no les quiero hacer sentir grandes, pero pasaron 31 años. O sea, son los primeros por fertilización asistida. Exactamente, los primeros. Cuatro mujeres y un varón. Después empezaron a nacer más quintillizos, cuatrillizos, trillizos, y mis papás se metieron a hacer un poco de lobby para que se regule el tema también, porque digo, no es broma tener quintillizos en un país, como ya sabemos, que es muy difícil de mantener. Porque ahora vamos a la política, pero esto es importante. ¿Por qué había que regular? Porque el tratamiento podía, digamos, posibilitaba que nacieran un montón, deberían exclusividad. Exactamente, el tratamiento consiste en lo que es estimulación de óvulos para que estén más maduros. Y en ese momento no había tanta tecnología para controlar exactamente cuántos óvulos maduraban y cuántos espermatozoides fecundaban los óvulos. Entonces, fue una época que se acordarán de muchos quintillizos, sextillizos, cuatrillizos, y después dijeron, bueno, pará, vamos a regularlo un poco para que, primero que los cubra la obra social, porque era un tratamiento que se hacía extra obra social, y después para que se controle. ¿Cuántos se implantaban? Exactamente, y lo que tendió a ser más fue in vitro, que in vitro sí se puede controlar dos implantes, tres. ¿Con qué peso nacieron ustedes? Yo pesaba 900 gramos, nada, era un... Sí, y la más grande, digamos, entre mil comillas, un kilo doscientos. Y todavía en los asados de hoy, lo que vos quieras, vos, la polipe, yo nací con uno doscientos y vos... Sí, dos nove... Nuevecientos gramos. ¿Cómo fue? Ahora ya llegamos a la política, pero... Está bien. ¿Cómo es? Es una masa. ¿Tener hermanos es maravilloso o no? Bueno, pará, para... ¿Cómo fue tener cuatro? Un psicólogo debe ser un flash, ¿no? También, digo, para psicoanalizar quintillizos, o pensar en cómo fue en hacer, bueno, compartir... Primero que compartimos desde cero, o sea, desde literalmente aire hasta juguetes. Mamá decía que son etapas. De repente todos dejábamos los pañales, listo. De repente todos queríamos computadora, bueno, pará, cinco computadoras en casa, imposible. Así que la verdad que es muy divertido. Me encanta, somos amigos con mis hermanos. Nos llevamos bárbaros, vamos mucho de viaje juntos, me apoyan un montón y hablar. Obvio que son fiscales y están 100% al pie del cañón, pero la verdad... Fiscales de tu partido. Sí, fiscales de convocación por San Isidro, por supuesto. Si tengo ahí como ya cuatro votos, garantizados. Bueno, bueno, por lo menos. Eso lo hace. Tenés la propia. Donde vas, tenés cuatro que te aplauden. ¿El partido lo creaste vos o ya existía? El partido Convocación tiene 20 años. Este año cumplimos 20 años, o sea, ya existía. Se funda en el 2001, cuando empieza el que se vayan todos. Bueno, nosotros decimos que entren todos, ¿no? Que entren los vecinos. Pero es de San Isidro el partido. Es de San Isidro, es un partido exclusivamente vecinal. Es un partido vecinalista que hace 20 años dice... No puede ser que en San Isidro siga gobernando la misma familia, que este año ya se cumplen 44 del mismo gobierno. Y se empiezan a involucrar un grupo de vecinos queriendo cambiar la política desde lo local, desde el barrio, desde vecinos unidos y convocados por la política y los barrios en donde vivían y los que representaban. Y fundan Convocación por San Isidro en 2001. Yo entro en 2013, empiezo a fiscalizar para Convocación y en 2017 me postulo como candidata. ¿Dónde ubicarías a tu partido? ¿Estás cerca de quién o qué similitudes o proximidades? Mirá, nosotros lo más cerca que tenemos son los vecinos, por suerte. Es un partido 100% vecinalista y nos enfocamos exclusivamente en San Isidro. Entonces nuestros líderes son los 300.000 vecinos, San Isidro, que nos votan. La tele es cruel. ¿A quién votarías para presidente o presidenta vos? Bueno, yo hoy la única boleta que sé que pongo es la mía, segurísimo. Boleta corta, obviamente. Ahora, veremos en La Paz o cómo se definen los cierres de listas. Está bien, pero está todo muy claro. Una cosa es Kicillof en la provincia, otra cosa es la irrupción de mi ley en la política. Diga, ¿vos dónde estás? Porque el vecino no quiere decir, bueno, es un partido, hay mucho partido vecinal, no digo el tuyo ni lo conozco, que está escondido de su fantasma de otro proyecto. No, a ver, por suerte nosotros somos referentes en lo que es el vecinalismo, sobre todo en la provincia. De hecho, participamos el año pasado de un congreso vecinalista donde cuatro paneles, dos éramos nosotros, exponiendo sobre temáticas 100% vecinales, como, por ejemplo, instalar, no sé, el presupuesto participativo, abierto, nuestra forma de votarnos. Digo, nosotros ahora... Pero no me contestás la pregunta. Tenemos elecciones internas. Estás claramente como una política. Te pregunté en lo nacional y te me fuiste a la quincisa. Yo ya soy concejal. Por favor, contesta como una quincisa. Como una quincisa te digo, voy a votar lo que le haga mejor a mi familia. Esa es mi... Pero, Catalina, la pregunta acá es, ¿estás más cerca del peronismo? ¿Estás más cerca de la UCR? ¿Estás más cerca de los liberales? ¿Estás más cerca de Juntos por el Cambio? Es Televisión, Catalina. ¿Dónde te ubicás? Es Televisión. Biológicamente, ¿dónde te ubicamos? San Isidro es un partido, tradicionalmente, que viene votando a Cambiemos. Es un partido más conservador en ese aspecto. Son 300.000 habitantes. Nuestro electorado, pero medio, es un electorado que vota a Cambiemos a nivel nacional, pero que entiende que el cambio en San Isidro no existe. No llegó nunca y no llegará de la mano del intendente actual. Pero el intendente es de Cambiemos. No, el intendente es del intendente. O sea, ¿está dentro del espacio de Cambiemos? Sí, por supuesto. Pero, digo, si estás hace 44 años gobernando y estuviste con Cristina, con Massa, y en 2015 viste que ganaba la boleta de Cambiemos y te fuiste en esa boleta, no sos de Cambiemos, digamos. Sos de tu propio partido y tu municipio, digamos. Entonces, nosotros lo que buscamos es que el vecino entienda que tiene otra alternativa mejor en San Isidro. Lo cual está buenísimo porque con 44.000 vecinos que nos votaron la última elección y que cortan la boleta, es un voto mucho más direccionado. Yo siempre digo que como nos eligen, nos exigen. Digo, ustedes están todos en temas políticos. Cortar boleta es un acto súper revolucionario porque es un votante mucho más consciente. ¿Por qué deberían los sanisidrenses cortar boleta por ustedes? Lo primero es porque San Isidro, nosotros decimos que es un gigante dormido. San Isidro es un municipio más rico de la provincia de Buenos Aires. Tiene un presupuesto de 60.000 millones de pesos y está igual que hace 20 años. Quedadísimo en el tiempo. Pará, hagamos esto. ¿Le damos el juego de la llave con ella? Sí, eso. Esta es la llave de la intendencia de San Isidro. Me encanta. Agárrala y ahí tenés. Listo. Ahí está. Yendo. Primera medida posible, no Baglín, teorema de Baglín y vamos a colocar una pirámide de qué obsesión. No, por supuesto. ¿Qué haces con lo real y lo posible? Lo real y lo posible. Lo primero es optimizar el gasto. La forma más fácil que tiene hoy el intendente es subir los impuestos en San Isidro. ¿Por qué? Porque el sanisidense paga en tiempo y forma, tiene una tasa de cobrabilidad más del 80%. Entonces, el intendente lo que hace, en vez de eficientizar lo que tiene, es subir, 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 subir. Entonces, lo primero en lo que podés, por ejemplo, bajar el gasto es ser más eficiente en la basura. San Isidro tiene el 23% de presupuesto en espacio público y la mitad es para enterrar en el SEAMSE. Enterramos 96 elefantes por día. Es un delirio. ¿Y cómo bajás? Sí, pero en un municipio tan rico, con una educación como San Isidro, y que podría ser un municipio de primera y avanzada en lo que es sustentabilidad, por ejemplo, necesitas decir, bueno, le bajo los impuestos a los vecinos que separan sus residuos, porque me sale menos plata enterrar sus residuos en el SEAMSE. Bien, ahí hay algo. Decime otra cosa. Después necesitas hacer incentivos fiscales para que vengan a querer instalarse en San Isidro. Lo que pasa hoy, lamentablemente, es que las pymes, los pequeños negocios cierran y se van a Vicente López, se van a San Fernando, porque tienen incentivos para abrir. En San Isidro estás dos meses y cierran los locales, porque es carísimo. ¿Por qué la gente de San Isidro durante tantos años votó a los POSE? Mirá, en parte porque hasta ahora, hasta hace por lo menos cinco años, no existió alguien que realmente se le pueda plantar al intendente. Por otro lado, estamos ante un típico caso de acostumbramiento, de que San Isidro, comparado con otros distritos como, por ejemplo, San Martín, es un municipio que está dentro de todo bien. Obviamente hay cosas que le reconocemos a la gestión, pero nos parece que no está en su mejor versión. Es el típico caso de mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Es un caso de acostumbramiento, de bueno, nunca tuvo a nadie enfrente lo suficientemente fuerte, del peronismo no es fuerte en San Isidro, entonces nunca va a ganar. Entonces, y la, obviamente, viveza del intendente de acomodarse en la lista ganadora año tras año. Bueno, pero digamos, dejame que yo te corra y dices, bueno, pero no subestimemos a los votantes sanisidrense, que ellos saben lo que tienen que hacer también, ¿o no? Por supuesto que saben lo que tienen que hacer, y nos encanta el electorado sanisidrense, sobre todo porque nos elige, y sabiendo que hay boletas largas, elige a conciencia cortar boleta y votar alternativas en San Isidro como convocación. Pero ahora yo digo, yo digo, que está mirando y dice, bueno, interesante, son un partido vecinal, pero yo no sé qué va a ser un partido vecinal, si tienen la estructura, porque más allá que los posee hace 40 años que están, pero por lo menos tienen idea de cómo ser intendentes de un lugar, y no queremos perder los que siguen San Isidro, que el bar, el distrito, está bastante bien. Claro, el tema no es perder, es potenciar lo que ya existe. Digo, sí, tienen idea de gobernar, por supuesto, pero tienen la misma idea que hace 20 años. Vos entrás hoy a la página del municipio y la última actualización que tienen del sistema de seguridad es un video de hace 6 años. Eso te marca la pauta de que realmente no tiene interés. ¿Y qué harías en materia de seguridad? Bueno, la seguridad es un tema que está súper candente, obviamente, en todo el país, pero en San Isidro, peor. Para que te des una idea, San Isidro tiene 200 móviles de cuidados comunitarios y 40 los tiene tirados en un depósito sin uso. La semana pasada, en La Calabria, que es el barrio donde yo vivo, hubo 10 robos en 3 días. A una chica le gatillaron 3 veces la cabeza, por suerte no salió la bala, a las 4 de la tarde. 3 veces, o sea, es un delirio absoluto lo que está pasando en un municipio rico, como estábamos diciendo recién, que tiene el 9% de presupuesto en seguridad. Entonces, si vos estás caminando a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y te gatillan 3 veces la cabeza, y no estás tan segura en San Isidro. ¿Y vos sos candidata a intendenta? Sí, o intendente. ¿Cómo se dice? Candidata a intendente. Candidata a intendente para mí está bien. Bien. O sea, no adherís al lenguaje inclusivo. Y la E, le puso la E al final. A ver, intendente está bien, con candidata antes. Candidata a intendente. Bueno, finalmente te hago esta pregunta, porque me pasa, nunca he dicho, me pasa la producción, que tú en Mozambique. Te pasa la producción, bien, estuve en Mozambique, sí señor. ¿Cuál es tu profesión? Mucha gente que te está conociendo ahora. ¿De qué expertiz venís? ¿De qué campo del saber venís? Ok. Primero, del compartir a full desde la panza. Segundo, yo soy licenciada en Relaciones Públicas y magíster en Políticas Públicas. Pero fanática del voluntariado, me apasiona con todo mi alma y mi ser. Y lo que encontré es que el voluntariado tiene mucha pasión, mucha gente que quiere hacer las cosas bien, pero a veces el impacto es muy pequeño y la política todo lo contrario, ¿no? Dios, yo decidí meterme en política cuando Contecho, que es la organización donde trabajé muchos años, me tocó relevar los asentamientos de San Isidro y me encontré en mi misma calle, a cinco cuadras de mi casa, en La Cava, en un lugar completamente distinto, sin luz, sin gas, sin agua, sin ningún servicio, a cinco cuadras de mi casa. Y dije, no, pará. Esto no es ONG, esto es decisión política. Y ahí empecé a involucrarme más en política porque me di cuenta que era todo lo contrario, que tenía un montón de impacto, recursos casi ilimitados, pero le falta voluntad y gente que realmente quiera hacer las cosas bien. Entonces uní las dos cosas, me fui a Mozambique a hacer aulas en comunidades rurales, volví, aprendí un montón y seguí en política. Y me di cuenta, acá tienen, en el año 92, los quintillitos rigantes, el tiempo pasó, esta es una integrante de la familia. Ojo con acomodar la familia. Ojo con la familia. No, no. No quiere el nepotismo. No, para el nepotismo no. Tiene los cuatro que colocar. Mirá, para el nepotismo ya está el intendente. No, pero pará. Ya estamos bien nosotros. Alguno de los cuatro quiere... El nepotismo. Si vos subís, che, yo sé, uno es médico, ¿hay pedidos? No, 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 no. Mis hermanos lo único que hacen es fiscalizar, venir a la elección, venir a vernos a los actos de campaña, a la presentación de candidatos, votar en la interna, porque tenemos elecciones internas donde los afiliados del partido son los que nos eligen. Es único en el país eso, también está buenísimo. Así que participan de esa manera. Pero ya. Gracias por haber venido. Un placer. Bien, vamos a hacer una tanda, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.